1, 2, 1, 2, 3, y... Estúpido cupido, ¿qué voy a hacer contigo? Las flechas que has mandado, no eran para mí Tiraste tan deprisa, que te has equivocado El Shani se ha enterado, y en cambio se has dañado Mi pobre corazón, te equivocaste cupido Con tanto que le quería Eres injusto conmigo, por eso te he de insultar Estúpido cupido, ¿qué voy a hacer contigo? De nuevo me has fallado, tu tiro equivocado Me dio en el corazón Te equivocaste cupido, contando que le quería Eres injusto conmigo, por eso te he de insultar Estúpido cupido, ¿qué voy a hacer contigo? De nuevo me has fallado, tu tiro equivocado Me dio en el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.